Hola chicos, ¿qué onda? Quiero mandarle un saludo a un amigo. Su canal es ¿Qué pasó, Manny? y un mini show. Ey, güey, mira lo que te estás perdiendo. No vas a decir que no te invité porque sí te invité, loco. Ey, en febrero vamos a Brasil. Te invito a Brasil. Si te animas, nos vamos. Creo que va a ser carnaval en Brasil. Nos vamos de fiesta. Si quieres, ahí nos vemos. Adiós, hermano.